Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Rosario. Su fiesta fue instituida por San Pío V, quien eligió el día 7 de octubre para su celebración en conmemoración de la victoria obtenida por los cristianos en la Batalla Naval de Lepanto en 1571, la cual fue atribuida a María Santísima por mediación del Santo Rosario. Nos encomendamos a la Virgen del Rosario. Es el mes de las misiones y mes del Santo Rosario. Una hermosa oración que la Virgen María manifestó a Santo Domingo de Guzmán y que ha salvado la vida de muchos cristianos, ha convertido muchos corazones. Una oración poderosa que nos ha acercado al Señor. Es María, por mediación del Rosario, que nos lleva de la mano hacia su Hijo Jesús. Yo hoy te invito, querido hermano, a que contemplemos a esta maravillosa mujer que se autodenomina la esclava del Señor, la mujer que está al servicio de su Hijo, la mujer que está al servicio de Dios. Te invito, querido hermano, a que juntos podamos encontrarle el amor al Santo Rosario, a encontrarle el cariño y el amor que esta oración poderosa tiene en la vida de todos los cristianos. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En esta celebración de la bienaventurada Virgen María del Rosario, oremos hermanos al Señor por toda la Iglesia Universal, por tantas almas que rezan el Santo Rosario. Y pidamos a la Virgen su intercesión para que su Hijo conceda a todas las almas que rezan el Rosario la salvación de alma y cuerpo. Encomendemos a los distintos grupos de apostolado en el mundo que propagan esta hermosa devoción. Especialmente encomendemos a todos los sacerdotes. Pidamos al Señor que escuche la oración de la Madre por sus hijos sacerdotes, por sus hijos, los más pequeños, que hoy rezan el Rosario, por tan numerosas familias que lo hacen. Hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y cruz, a la intercesión de la bienaventurada Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala, donde se alojaban, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurada eres, Virgen María. Bienaventurada eres, Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Bienaventurada eres, Virgen María. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Bienaventurada eres, Virgen María. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Bienaventurada eres, Virgen María. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Bienaventurada eres, Virgen María. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bienaventurada eres, Virgen María. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Y el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada es imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del santo Evangelio el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Mis queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la Virgen del Rosario. ¿Cómo ha nacido esta devoción al Rosario? La Madre de Dios en una aparición a Santo Domingo le enseñó a rezar el Rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. cuando María se le aparece a Santo Domingo en el año 1208 pues eso viene a acotación a lo que hoy nos dice el Evangelio porque María no fue solamente elegida exclusivamente para que para utilizarla ¿verdad? como una mujer que transportaba al Hijo de Dios. Así la quieren ver la quieren ver muchos y por eso muchos la rechazan. María le dice al Señor al Ángel al Mensajero de Dios soy la esclava del Señor aquí está la esclava del Señor en esta bonita traducción de hoy hagas en mí según tu palabra. Le dijo sí a lo que el ángel le había pedido por medio de parte de Dios pero aquí está la esclava del Señor significa lo que el Señor me pida lo que el Señor me encomiende lo que el Señor me mande a hacer eso en pocas palabras es lo que en el tiempo fue transcurriendo en las apariciones de la Virgen María y para no hablar de tantas ¿verdad? donde la Virgen se ha manifestado como esclava del Señor para que por medio de ella acudamos a Jesús a mí me gusta decir esta frase porque es que para muchos rezarle a la Virgen es la Virgen ocupando un puesto que no es de ella y María nos lleva de la mano a Jesús eso hace la Virgen así recordamos el milagro de las bodas de Cana de Galilea no tenían vino y María le habló a su hijo y su hijo le dice a María no ha llegado mi hora pero María le dice hagan lo que les diga y esa respuesta de la Virgen no es otra cosa que es mi hijo el que hace los milagros yo intercedo yo abogo yo acerco ¿no? los acerco a ustedes a Jesús porque eres el que hace los milagros no los hago yo vuelvo y repito yo intercedo yo ayudo yo acerco pero es mi hijo el que se encarga de los milagros pues por ella por eso ella nos sigue llevando de la mano a Jesús porque los milagros los hace su hijo pero ella intercede y miren ustedes queridos hermanos que vamos a a poder compartir un poquito esa historia del Santo Rosario ¿quién era Santo Domingo de Guzmán? era un sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que habían apartado de la iglesia por la la herejía alviguense y miren miren lo que lo que es esta herejía esta enseña que existen dos dioses uno el del bien y el otro del mal el bueno creó todo lo espiritual el malo todo lo material y como consecuencia para los alvinguenses todo lo material es malo el cuerpo es material por tanto el cuerpo es malo Jesús tuvo un cuerpo por consiguiente Jesús no es Dios miren ustedes hasta donde llega la maldad del ser humano hasta donde llega el demonio hasta donde llega Satanás y ellos también negaban los sacramentos y la verdad de que María es la madre de Dios se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas y creencias y durante años los Papas enviaron sacerdotes celosos de la fe que trataron de convertirlos pero sin mucho éxito también habían factores políticos envueltos y Domingo trabajó por años en medio de estos desventurados y por medio de su predicación sus oraciones y sacrificios logró convertir a unos pocos más sin embargo pues la predicación de Santo Domingo ayudó pero muy a menudo por temor a ser ridiculizados y a pasar trabajos los convertidos se daban por vencidos yo me convierto pero es por lo que dirán entonces yo me quedo aquí y guardo mi fe y no profeso mi fe sino que sigo profesando aquella herejía Domingo dio inicio a una orden religiosa para las mujeres jóvenes convertidas y su convento se encontraba en junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen fue en esta capilla en donde Domingo miren esto le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara pues sentía que no estaba logrando casi nada la Virgen miren esto tan bonito pide a Santo Domingo la ayuda a propagar la devoción ¿cuál devoción? la Virgen se le apareció en la capilla en su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo la misma Virgen vuelvo y repito que se le aparece para que por medio de ese rosario que está comenzando a propagarse a enseñarse lleguemos a quien tiene el milagro a quien tiene la solución dice dijo que lo predicara por todo el mundo prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias muchos pecadores imagínense ustedes que está buscando Santo Domingo de Guzmán la conversión de los que están profesando una herejía que están diciendo que Jesucristo no es Dios y que no existen los sacramentos y que el Papa es un invento Domingo salió de allí lleno de celo con el rosario en la mano efectivamente lo predicó y con gran éxito porque muchos alvinguenses volvieron a la fe católica veamos el milagro no lo pudieron las predicaciones ¿cómo rezando el rosario si se pudo? pues porque María intercede por sus hijos es como recordar la misma historia de las bodas de Cana de Galilea pero con otra petición esta vez rezando el rosario ¿a quiénes acudieron los sirvientes cuando el vino se estaba acabando? a María y que dice María pues va donde su hijo y que dice María hagan lo que él les diga dice que dice esta bonita reflexión lamentablemente la situación entre alvinguenses y cristianos estaba además vinculada con la política lo cual hizo que la cosa llegase a la guerra se convirtieron pero quienes no querían convertirse provocaron una guerra y miren lo que dice Simón de Montfort el dirigente del ejército cristiano y a la vez amigo de domingo hizo que este enseñara a las tropas a rezar el rosario soldados lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más importante de Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario como signo de gratitud de gratitud de Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario y la promesa de la Virgen María a los que recen devotamente el Santo Rosario un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de domingo y con la aprobación del Santo Padre domingo formó la orden de predicadores más conocido como los dominicos el rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos cuando la devoción empezó a disminuir la Virgen se apareció y le dijo que reviviera dicha devoción y la Virgen dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes al rosario entonces hermanos yo quiero hacer una pregunta estamos rezando el rosario tenemos devoción al rosario porque es que aunque no aunque digan que no esté en la Biblia pero fue la aparición de la Virgen por algo María dijo en el magnífico desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones y por qué pues porque el poderoso ha hecho más grandes en ella porque el poderoso sigue haciendo obras grandes en ella y quisiera compartir algunas de esas promesas que la Virgen dejó a Santo Domingo para quienes recen el rosario quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida que estamos dejando de pedirle a la Virgen para que se lo lleve a Jesús por medio del rosario prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen el rosario el rosario es el escudo contra el infierno destruye el vicio libra de los pecados y abate las herejías ¿cuál vicio tenemos? ¿cuál vicio queremos arrancar de nuestra vida y no hemos podido? recemos el rosario el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina sustituyen el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas el alma que se me encomiende por el rosario no perecerá el que con devoción rece mi rosario considerando sus sagrados misterios no se verá oprimido por la desgracia ni morirá de muerte desgraciada se convertirá si es pecador perseverará en gracia si es justo y en todo caso será admitido a la vida eterna los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin sacramentos yo cuando visito un enfermito y cuando lo visito me gusta buscar alrededor de él su santo rosario y lo tiene y reza y por eso ya el sacerdote porque es una atribución gracias al rosario que ese enfermito reza con devoción y mucha fe libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario por eso rezamos el rosario a las almas del purgatorio los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario he solicitado a mi hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial ahí está por qué rezamos el rosario una intercesión que va a María de María a Jesús los que recen el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús la devoción al santo rosario es una señal que manifiesta de predestinación de gloria ojalá queridos hermanos que le sigamos llamando a la Virgen auxilio de los cristianos la oración del rosario es el auxilio de todos los cristianos les invito hermanos para que vivamos esta bonita devoción a la Virgen la Virgen nos está llevando de la mano Jesús por medio del rosario y como dice como dijo la Virgen María en su segunda aparición del rosario que habrán volúmenes libros que guarden los milagros que se reciben por medio de esta oración que ella siga intercediendo por nosotros y que ella nos guíe en este camino que estamos transitando hacia Jesús Amén queridos hermanos oremos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia pidamos al Señor para que aprendamos a socorrer a los demás por medio de nuestra oración roguemos al Señor pidamos por toda la Iglesia para que aprendamos como como hijos a recibir los beneficios de la Iglesia de los sacramentos de la oración roguemos al Señor pidamos al Señor por los fieles devotos del Santo Rosario para que el Señor cumpla las promesas que su Santísima Madre ha prometido a quienes lo recen roguemos al Señor pidamos a Jesús que mire compasivo la oración de su pueblo roguemos al Señor Señor Jesús Maestro y Vida te damos gracias por darnos a María como Madre gracias porque rezando el Rosario ella nos está llevando de la mano hacia su Hijo tú bebes y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto a este altar presentemos el pan y el vino no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor escucha nuestras plegarias y recibe las ofrendas que te presentamos en honor de María siempre virgen que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque tu inmensa bondad has querido que la madre de tu hijo fuera especial madre nuestra refugio y señora presencia viva en la historia de este pueblo tuyo ella mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor nos brindó compasión auxilio y defensa y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el evangelio de tu hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío yo te adoro bendito y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo en conmemoración y conmemoración mía señor mío y dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de cristo santificanos sangre de cristo protégenos sangre de cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta juan alberto sobispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate señor de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos como él nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta Eucaristía en silencio demos gracias gracias y decimos gracias Señor gracias gracias María gracias le cantamos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María esperanza nuestra asiento de la sabiduría ruega por nosotros sagrado corazón de Jesús en ti confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía San José esposo de la Virgen ruega por nosotros Beato José Gregorio Hernández ruega por nosotros oremos que el cuerpo y la sangre de tu hijo que hemos recibido en este sacramento celebrando la solemnidad de María siempre Virgen nos ayuden a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre con la alegría del Señor que es nuestra fuerza podemos ir en paz demos gracias a Dios Oh María Madre mía Oh consuelo del mortal Amparadme y llevadme a la patria celestial Amparadme y llevadme a la patria celestial Que Dios te bendiga